Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Brianza Gordillo, soy profesor e investigador de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y esta es mi presentación. El modelo alemán de formación dual universitario, una realidad de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Su servidor nuevamente Gerardo Brianza Gordillo y mis colaboradores Cristian Rodríguez González y Miguel Zamarripa Muñoz. El modelo de aprendizaje dual combina el aprendizaje teórico en la escuela con la práctica en una empresa a fin de potenciar las habilidades de los jóvenes universitarios colaborando con la industria para lograr responder a las necesidades empresariales y a la vez asegurar su propia empleabilidad. El sistema de formación dual profesional alemán es un modelo que está siendo importado hacia otros países debido a que responde adecuadamente a las necesidades del entorno económico, posibilita la incorporación del alumnado al mercado de trabajo. ¿Cuáles fueron los motivos para la participación? Debido a la tendencia de una economía globalizada, que es actualmente lo que está sucediendo, exige mayor y mejor número de formación de competencias profesionales y es importante que existan alianzas estratégicas de vinculación entre empresarios, universidades y gobiernos estatales para que se logre contribuir en el fortalecimiento y la calidad de la pertinencia de la educación superior, pues primero que nada a nivel regional o en este caso estatal. Aquí es importante que participe la universidad, la empresa y el gobierno. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas, que es al subsistema donde pertenece la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y Politécnicas, estableció un modelo educativo de competencias profesionales en formación dual, que precisamente trabaja en alternancia con las universidades tecnológicas y la empresa. La Universidad Tecnológica, bajo este contexto, recibe la autorización de la Coordinación General para implementar el programa de modelo educativo dual y en alternancia. Fue precisamente en el año 2017 cuando se inician los trabajos para la implementación del modelo, cuando conjuntamente con el clúster automotriz Gira y la Confederación de la Industria Alemana en México, se firma el primer convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y el clúster automotriz Gira para junio del 2017. Ya para octubre del 2017 fue autorizado el programa de TCU en mecatrónica en modalidad dual por la Secretaría de Educación Pública. Para que pueda operar, la universidad es responsable de cubrir la totalidad del plan de estudios, haciendo uso de sus recursos disponibles tales como una plantilla de profesores, planes de estudio, laboratorios, espacios físicos, bibliotecas digitales, físicas, etc. Y la empresa por su parte se hace cargo del desarrollo de las tareas en la misma, aportando al programa de actividades instructores dentro de la empresa, asesoría para el desarrollo de proyectos de colaboración en la empresa, así como espacios físicos, puestos claves de aprendizaje. Esto es muy importante, ya que los chicos deberán incursionar en diferentes puestos claves de aprendizaje durante sus estancias o sus estancias de colaboración dual. Así es precisamente como quisiera mostrarles qué es lo que sucedió. Esto es tradicional, es el modelo tradicional y viene operando desde hace 25 años en la Universidad Tecnológica y precisamente en el 2017 empieza el programa dual, donde los chicos incursionan en cuatro estancias empresariales. Antes lo hacían en una primera estancia para ser técnico superior universitario y en una segunda estancia para lograr ser ingeniero mecatrónico. En esta ocasión ellos empiezan en la empresa y son colaboradores de esa empresa desde que empieza su formación y hasta que terminan como ingenieros. Es importante dar a saber que si alguno de los chicos por alguna razón sale del programa por reprobación o porque definitivamente no aguanta el ritmo de trabajo, pues simplemente puede regresar al sistema tradicional. Algunos empresarios dicen que no van a estar de acuerdo con esto, pero porque tienen que invertir, les tienen que dar una beca. ¿Cómo se realizó la selección? Primero de 330 estudiantes que estuvieron entusiasmados, se seleccionaron 38 tomando en cuenta los promedios de su bachillerato, los resultados del examen. Se aplicó un examen de admisión por parte de la institución, se aplicó una batería de exámenes psicométricos. Estos resultados se entregaron a los empresarios para que hicieran la selección de acuerdo a entrevistas. Seleccionaron 3, 4 estudiantes de los cuales dijeron me quedo con 1, me quedo con 2 y así sucesivamente. De esa manera se conforma el primer grupo de 19 estudiantes que empiezan en sus dos primeros cuatrimestres. Después de esos dos primeros cuatrimestres por reprobación o por alguna situación que no aguantaron el ritmo, pues ellos salen del programa y se queda el grupo conformado por 14 estudiantes. Esos 14 estudiantes empiezan en las diferentes empresas a incursionar precisamente para el tercer cuatrimestre en la primera estancia de colaboración dual, donde en esta primera estancia, estancia de colaboración, incursionan en seguridad industrial, metrología, neumática, hidráulica. El empresario tiene que saber que precisamente estos son los puestos claves de aprendizaje en donde el chico tiene que incursionar. Estas son algunas empresas que participaron en el modelo, que han estado participando básicamente desde el principio a reserva de PROMEXA, que ella salió del modelo porque cambió de administración y ya no estuvieron de acuerdo en seguir participando. Este es el resultado de la primera estancia de colaboración dual. Las empresas, junto con el profesor dual y por medio de ayuda, con ayuda de listas de cotejo, guías de observación, algunas baterías de exámenes que se hicieron, ellos logran evaluar a los muchachos de acuerdo al proyecto que estuvieron haciendo dentro de la empresa y todos los puestos claves de aprendizaje donde incursionaron. Los resultados que tenemos de la primera estancia de colaboración dual. Algunas de las opiniones de los tutores en la planta del sector industrial al término de la primera estancia dijeron, muy atento y observativo, responsable, dinámica, disciplinada, proactiva, muy buen pensamiento lógico. Lo hace muy bien, con buena actitud, pero debe conocer más a fondo la palabra responsabilidad, facilidad y rapidez de aprendizaje, autonomía de gestión. Es una persona muy flexible, se presta para apoyar en cualquier actividad, muestra interés por aprender, falta mejorar el conocimiento en el manejo de software avanzado. Pues definitivamente es lógico porque ellos apenas llevan dos cuatrimestres. Autónomo, responsable, con alto nivel de compromiso. Fueron muy buenas las opiniones que ellos emiten. ¿Qué dificultades son las que nos hemos enfrentado hasta el momento? Con el primer proceso de selección se conformó el primer grupo de 19 estudiantes, como ya lo habíamos mencionado. Después del primer cuatrimestre, por deselección, reprobación, quedó el grupo de 14 estudiantes. Cabe mencionar que los alumnos causaron baja del programa de educación dual, pero pasaron al programa de educación tradicional. La reducción de 14 a 10 egresados ya en TCU, o sea después de su segunda estancia, se ve precisamente afectado por el reto que representa el compromiso de pertenencia y desarrollo de habilidades de ética, profesionalismo, que habitualmente se adquieren durante los años en el desempeño de la profesión después de haber egresado del sistema escolar. No todos los estudiantes a su corte dan logran desarrollar este tipo de habilidades, actitudes. Fueron entre otras de las razones más importantes que causaron baja para cuatro de los estudiantes de la segunda estancia. De los 14 que teníamos de la segunda estancia nos quedamos con 10. Las empresas relacionadas con este modelo de educación dual deben estar convencidas que el modelo, a diferencia de otros modelos de formación, donde si se contratara a un nuevo trabajador es necesario instruirlo desde el inicio. Con el sistema dual universitario de la Universidad Tecnológica se eliminarán o se eliminan los costos de entrenamiento o se mantienen en los niveles mínimos. ¿Por qué? Porque ellos están invirtiendo en los chicos precisamente otorgándoles una beca mientras están en la industria. Existe sin embargo el riesgo de que el estudiante no pueda aprobar alguna de sus asignaturas en competencias profesionales, o sea, dentro de la escuela, lo que significaría la salida del programa de colaboración del sistema dual. Fue el caso de dos empresas. En otra de las empresas el cambio de administración en la gerencia decidió dejar de participar en el programa. Algunas empresas se denominan a sí mismas después de las entrevistas que se hicieron con las empresas de cuando se puso la segunda generación en marcha y estuvimos buscando las empresas para colocar a los chicos. Se denominan ellas mismas como no captadoras, ya que no cuentan con la capacidad suficiente para aceptar estudiantes en cada generación. Son empresas integradoras que cuentan a lo más con unos 15 trabajadores en su plantilla. Sí están desarrollando muy buenos proyectos, pero definitivamente no cuentan con la capacidad para estar aceptando estudiantes en todos los cuatrimestres o en cada una de las generaciones. Vaya, es de suma importancia que por parte de los actores principales del programa se concientice al máximo, al máximo, perdón, en los factores de éxito que esto implica. Es muy importante que ellos sepan los beneficios que van a obtener. Tenemos algunos casos de éxito, por ejemplo, uno de los primeros chicos de la estancia de la primera estancia de colaboración dual en las empresas, en este caso fue Bernardo Tellez, ya para el quinto congreso internacional sobre innovación y desarrollo tecnológico celebrado en Cuernavaca por la IEEE en el 2019, en octubre del 2019, presentó su paper denominado Diseño e Implementación de Alarmas Ando en Áreas Específicas en Esmelte, que sea DCB de Aguascalientes. Tuvo muchísimo apoyo por parte de Alfonso Monroy, que en este caso es el gerente del Departamento de Mejora Continua, tutor y asesor en la empresa del joven Bernardo Tellez. Gerardo Brianza, su servidor, fue el que lo apoyó con todo lo que fue la designación del paper. Estuvimos trabajando juntos, estuvimos midiendo resultados, etcétera. Fue muy favorable. Esto fue publicado el 29 de octubre en el libro digital, que se denominó Tecnologías Útiles para la Sustentabilidad Energética para el Beneficio de la Sociedad. Esto mejoró muchísimo, muchísimo la estima del joven estudiante. Ya para octubre del 2019, también para los últimos días 29 y 30, cuatro estudiantes presentaron en el cuarto Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación y el octavo encuentro de jóvenes investigadores del estado de Michoacán. En este evento ellos presentaron en modalidad de cartel. También fueron entrevistados. Los logros fueron muy buenos porque fueron proyectos industriales avalados por la misma industria y los coautores. Y de alguna manera fue pues un gran éxito, fue muy motivacional para todos los chicos de educación dual. Cabe mencionar que actualmente tenemos un grupo ya de 18 estudiantes que los denominamos la segunda generación del modelo dual. Ellos son un grupo de 18, es bastante bueno. Y ellos ya incursionaron en la presentación de cartel de sus primeros trabajos de colaboración dual en las empresas en el primer coloquio que se dio en las universidades. Fue un coloquio estatal que se dio en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Algunos ganaron premios, algunos ganaron incentivos económicos. Fue algo muy motivante para los chicos con ganas de seguir adelante. Como conclusiones, pues les quiero mostrar que se está logrando mostrar cómo el sistema de formación profesional alemán logra desarrollarse con el uso de diferentes técnicas de investigación cualitativas. Se está logrando analizar cómo la escuela encargada de formar profesionalmente los aprendices contribuye en la instrucción impartida por la empresa. Y se está logrando la combinación que caracteriza a este sistema de formación dual universitario. El aprendiz, a la vez que se forma en la empresa, acude a las clases que se imparten en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Las empresas que participan actualmente en este modelo están convencidas de que podrán sacar provecho de esta inversión en capital humano a través de una mayor calidad de productos, de mayor capacidad competitiva en los mercados. Muchos de ellos están muy entusiasmados y por su propia recomendación nos piden que existan también profesores duales. Con esto queremos decir que ellos piden que los profesores también hagan estancias dentro de la empresa para que se lleven el conocimiento, desarrollen de acuerdo a la tecnología que está en el mercado, todas esas habilidades que se requieren para instruir a los muchachos en la escuela. Muchas gracias, aprecio mucho su atención. En la última página les dejo mi correo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos pronto, que pronto salgamos de esta contingencia. Gracias por dejarme participar.